Un atángane por poquito desde Santo Domingo viendo Crown Jewel edición 2023 en un luchón que no tardó ni cuatro minutos para que el público en Arabia Saudita gritara esto es lucha, esto es lucha. Nos dieron un tremendo luchón, campeonato mundial Seth Ricken Rawlings, el escocés. Y una de las cosas de Drew McIntyre es que es tan creíble, tan apasionado, que todos nos preguntábamos, ¿no hay manera que de Arabia Saudita salga Seth Ricken Rawlings sin el campeonato? Michael Cole en inglés en la transmisión decía, él fue el hombre que sostuvo a WWE, me refiero a Drew McIntyre durante la epidemia, durante el COVID, y él hablaba en su video sobre, oye, más de 60 mil personas en mi tierra, vieron que estuve ahí por poquito de ganar y no me dieron el título, era como hoy es el hoy. Mi pregunta es, al ganar en un tremendo combate Seth Ricken Rawlings, ¿a dónde está el arreglo con Drew McIntyre? O este es el final. Lo otro es que si no es el final, ¿a dónde vas con Drew McIntyre? Si no es cambiarlo a rudo, porque hoy era el momento de cambiar el campeonato, pero decidieron no hacerlo. ¿Qué arreglo hay con Drew? Porque ahora ya, como dijeron en la narración, ya no hay excusas. Él pedía esta lucha, la tuvo, el campeonato se le fue de las manos, ambos utilizaron sus llaves durante el combate, los dos fallaron en ejecutar la victoria, pero el final, detrás del final, es cuando sale Judgment Day, Damian Priest entrega el maletín y dice, ahora voy a cobrar, iban a hacer papilla, había manera segura de que Judgment Day saldría del reino de Arabia Saudita, ganando el combate y ganando de una manera fácil ya, después de estar extenuado, ser pick and roll en ese campeonato mundial, pero entra Sammy Zane, el loco de Sammy Zane, arrebata el campeonato a la mala, se va entre el público, y lo que pudo haber sido un nuevo campeón mundial en Judgment Day, en Damian Priest, no se pudo dar porque hubo un ladrón, hubo un ladrón en Crown Jewel, y el ladrón se llama Sammy Zane, que se lleva el campeonato prácticamente de las manos de Judgment Day, porque al no haber maletín, no se puede dar la lucha para que él ejerza su contrato de retar al campeón que él quiere en ese momento, no hay duda, Sammy Zane, el ladrón de Crown Jewel, le salvó el campeonato mundial al robarse Sammy Zane el maletín de Money in the Bank, Hugo Sabenomich reportando para Lucha Libre Online.